Ahora con el bloque de la jornada, el bloque mi álbum mundialista con los grandes recuerdos del gerente de la selección peruana Juan Carlos Zoblita contando de todo lo que pudimos ver nuestra generación en los mundiales pero las anécdotas, las curiosidades de Perú en Argentina 78. Cuando entramos al campo hacía 8 grados más o menos de temperatura, un trío, nosotros con casaca para entrar al campo, para el himno y estos estaban con manga corta y con esa camiseta con huequitos y el loco quería y me decía, esto está loco, esto es hijo de p***, lo miré, lo miré y nos hacía reír el loco en ese momento y los gringos lo miraban diciendo, ¿qué le pasa a esto? ¡El fío en penal! ¡El fío en penal, Quiroga! ¡Los dirigidos en un penal no lo pueden pasar hasta que sea derrado! Teófilo, por los goles, siempre ha recordado y es un jugador espléndido Dos jugadores que jugaban a un nivel superlativo para mí, José Velázquez y el otro puesto Kenny Daglish y Jordan, el centro delantero que se quitaba los dientes para jugar. Y que daba miedo, ¿no? Eran, Jordan era muy grande. Ahí Manso le pega tanto a Jordan que Manso termina con el tobillo así. Quitaba Velázquez, escapa Jordan, lo marcan bien de atrás, deteniendo su juego. Manso y el árbitro está indicando tiro libre a favor del equipo. El panadero Díaz tiene un encontrón, siempre un poquito tos. Él dice que uno es un jugador de Valencia, el panadero dice con el encontrón que tiene con Nesquens y lo revienta Nesquens y le dice, sal de acá hijo de tal por cual. Y Nesquens le dice, cállate hijo de p***. Y el panadero dice, pero usted cómo habla castellano, usted está loco, me ha entendido todo, decía. Dice, juega en Barcelona, ¿cómo no vas a...? Y el panadero dice un jugador de Valencia, no, fue Nesquens, fue Nesquens. Yo estaba ahí al lado de él. Y tiene un par de levantones más este panadero. Nesquens era bravo también, un jugador de... no arrugaba, para nada. El panadero era fuertísimo cuando en el campo era terrible, fuerte, fuerte. A mí me encantaba jugar con él porque me defendía. Está picando a procura de la pelota. Lo despoja bien de la pelota y ahora Toribio Díaz, balón fuera del campo del juego. Lateral está indicando el juez en línea. El panadero es uno de los jugadores desperdiciados de esa generación. Si el panadero hubiera querido, hubiera jugado en cualquier lado, o de central o de lateral. Simplemente no lo hizo, punto, se acabó. ¿Por qué razones? Solo que en él, que eso lo Dios sabe, yo quería tenerlo siempre. Ven acá tú. Cuando él me decía que estoy lesionado, no, tú no estás lesionado, tú ven, tú juega a mi lado acá. ¿Ve ese panadero que se rompe los dos? Él no se rompe nada, no se rompía nada. Él decía, ven, 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 ven. No, tú vas a jugar. Y él jugaba, él jugaba. ¿Qué tal está el Jordan? ¡Ay! Paul Mecerillo Díaz. Ese diálogo que tiene Panadero con Ramón por un jugador, creo que holandés, que tenía un problema de sudoración extrema, ¿no? No, ese fue el loco que le decía, pero este hijo de c***, ¿cómo le huele esto? ¡La bata, la bata! Y el gringo, el holandés lo miraba, el centro holantero grandote, había ingresado. ¡Naninga! ¿Cómo? ¡Naninga! ¿Qué pasó? El loco hacía todas estas cosas... Para distender al grupo. Ah, así es. Ese era el tema. Era el otro de los jugadores. Si yo quería un arquero en ese momento, tráemelo a él. Él, él, podíamos irnos todos adelante y el loco se podía quedar. Del partido con Brasilia, ¿te cambian en ese partido? Si a mí me lesiona Gil, Gil, el puntero derecho de Brasil, me mete una patada impresionante. Yo, eso fue para terminar el primer tiempo y me sacan el tobillo así y me llevan directamente a la clínica para hacerme una radiografía, pensando que me había roto, que tenía un problema óseo. Después de eso me pasé los tres días en mi cama con el pie arriba, con tratamiento y jugué contra Polonia. Y perdimos 1-0. Y perdimos 1-0. Tantas cosas han hablado, Juan Carlos, y que tú tienes una jugada que choquen en palo. Muñante antes, en el 78. Pondíamos 0-0. Muñante primero, una bien, ven al palo, la mía choca y sale. Y después pasó lo que pasó. Pero bueno, ya no... Ahí me tocan la puerta hasta ahora, periodistas de todo el mundo, para seguir comentando sobre eso y ya los... ya no quiero. ¿Y fue un poco la decepción, Muñante? Yo tuve la facilidad de que a mí no me marcaron tanto. Eso es lo que sucedía, lo que sucedía en ese momento, que pusieron mucho más atención en el JJ. Años anteriores, jugué a Perú con Holanda y en Holanda, y Johan Kruvi dice, acabo de ver al mejor puntero de derecho del fútbol, el peruano Muñante. Entonces, ya había un cierto cuidado hacia él. Y no es que jugó mal, sino que lo marcaban. ¿Te cambian ese partido también, no? Me cambian también. Yo ya estaba más amargo. Yo quería... ¿Cuándo iban cuánto desabían de la gancheta? Ya iban... ya casi al final, ¿eh? Casi al final. ¿Tan mal jugamos con Carlos? ¿El resultado refleja lo mal que jugamos? Eh... Llegó un momento en que cada ataque de ellos era... era... llegaban con mucha, mucha facilidad. Cuando yo iba a Bélgica, el año 80, en el diario La Wallonie de Bélgica, Daniel Renard, el periodista, me pregunta dos cosas. Una sobre Teófilo en el Porto y la otra fue qué pasó en Argentina en 68. Fíjate cómo era todo. Y ya dije, hasta acá no más, no hablo más de eso. Y vengo acá a Serén y ya seguimos el camino. El entrenador de la selección del Fútbol Club Brujas, que es uno de los clubes más grandes, era Ernest Happel. Él era el entrenador de Holanda. Y me ve ahí y pide que me contraten. Y tenían todo arreglado con el club, con Cristal, el pase. Y cuando van a hablar conmigo, les digo que termine el Mundial, conversamos porque no quiero desviar la atención. Después conversamos. Después del último partido, no volvieron a hablar más conmigo. Muy bien, un lujo. Gracias a Juan Carlos Soblitas.